¿Cómo están? ¡Bien! Soy yo otra vez, Jairo. Hola Jairo. Yo quiero que ustedes dicen que todo está en la disposición que tenga yo. Yo antes era muy penoso también y me costaba mucho hacer una dinámica, me daba como pena, entraba en nervios. Bueno, pero hubieron retiros donde tuve que acompañar, donde me dejaron solo y como que el señor dijo, no, déjenos solo que lo sabe hacer. Bueno, yo les voy a pedir por favor que tengan esa disposición. Dicen Felipenses 4.4, dicen, estén siempre alegres en el Señor y tengan buen trato con todos. Yo quiero que tú saludes a tu hermano al que tienes al lado. Tenga buen trato con todos. Salúdalo, salúdalo, salúdalo al que está de ambos lados. Ahora al que está atrás, el que está atrás de ti, saluda al que está atrás. Salúdalo al que está delante de ti, salúdalo, hermano, salúdalo. Miren, yo he escuchado, yo he escuchado por ahí, yo he escuchado por ahí que dicen que el católico es aburrido. Pero yo quiero saber si además de aburrido, ustedes también son alegres. Yo en este momento estoy muy alegre y quisiera contagiarles mi alegría. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para transmitir esa alegría? Voy a hacer esto y usted inmediatamente va a sentir esa alegría. ¿Y cómo va a ser? ¿Se va a sorprender y va a ser? Ah, ok, correcto. Vamos a ver si es verdad. Yo estoy muy alegre y a esta alegría la quiero compartir. Otra vez, estoy muy alegre y quiero compartir esta alegría con ustedes. ¿Más fuerte? Aplausos para ustedes. Por ahí andan distintos. Pero eso es mentira, pero eso es mentira, pero eso es mentira. Porque el católico canta, alaba, se goza, se disfruta, se ríe y dice gloria a Dios. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a hacer la misma, vamos a aprenderla. Porque el católico aquí con las manitos canta, alaba, se goza, se ríe y dice gloria a Dios. Entonces, canta, alaba, se goza, se ríe y dice gloria a Dios. Porque el católico canta, alaba, se goza, se disfruta, se ríe y dice gloria a Dios. Porque el católico canta, alaba, se goza, se disfruta, se ríe y dice gloria a Dios. Muy bien, ahora vámonos, vamos, voy con las damas. Las damas le van a demostrar a los caballeros que lo hacen mejor, ¿sí o no? ¡Sí! Por ahí andan distintos. Que las damas son la justicia. Por ahí andan distintos. Que las damas son la justicia. Pero eso es mentira, pero eso es mentira, pero eso es mentira. Pero eso es mentira, pero eso es mentira. Porque las mujeres cantan, alaban, se goza, se disfruta, se ríe y dice gloria a Dios. Porque las mujeres cantan, alaban, se goza, se disfruta, se ríe y dice gloria a Dios. ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué dicen los hombres? ¿Cómo estuvieron? Ahora los hombres, los hombres, les va a demostrar a las mujeres que nosotros hacemos amor. Los hombres, por favor, los valientes, hacia adelante, por favor. Por favor. Venga, venga, no se pierda. Hermano, aquí. Mira. Hermanos, los varones, los varones, ponen atención. Hermanos, los hermanos, los varones, hombre, hombre, por favor, me dejan acá. Escuchen. Hombre, vamos a practicar, vamos a practicar. Vamos a practicar, por ejemplo, vamos a botella. Ellos no practicaron, nosotros sí. Canta, alaba, se goza, disfruta, se ríe y dice gloria a Dios. No, 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 no. Eso, no, no. Vamos a Eso es mentira, eso es mentira, eso no es verdad, eso es mentira, porque los hombres cantan, alaban, se gozan, disfrutan, se ríen, y se gozan. Bueno, esta canción, esta canción la compuse yo, es un popurrí, nunca tuve la oportunidad, siempre quise montarla con otros coroticos, como la batería, la guitarra eléctrica, tengo unos amigos de ella que bueno, nunca nos pusimos de acuerdo. Esta canción la saqué yo porque una vez hubo un festival en Venezuela y cada ministerio de música tenía que componer una canción, bien sea en ritmo alegre, en adoración, y esta la compuse yo. Pero había otro muchacho allí que también compuso otra canción y esa fue la que ganó, la mía no la pudimos... Bueno, esta la tomé yo del libro de Jonás, el profeta Jonás. Si alguien sabe la historia del profeta Jonás, es que Dios le dijo, Jonás, vea, inhibe, predícale para que todo cambie, para yo no destruirlo. Jonás, rebelde, como muchas veces nosotros somos rebeldes en nuestra iglesia también, a veces el sacerdote nos dice, tiene que hacer esto. No, nosotros queremos llevarle la contraria, sobre todo los jóvenes, es parte de nuestra vida ser rebeldes, ¿verdad? Y muchas veces llegamos a una edad todavía madura y seguimos siendo rebeldes. Bueno, Jonás estuvo rebelde y Jonás deben de hacerle caso a Dios, ¿qué hizo? Se fue corriendo y dijo, si yo me voy lejos de Dios, él no me va a mandar, no va a saber dónde estoy. Y agarró un barco y se fue. Y se fue para la bodega del barco y entonces dice que cayó una tempestad, que el barco se movía, que está casi naufragado. Y uno de los que está arriba dijo, señor, todos moriremos aquí. Y bajó a la bodega y ve a Jonás durmiendo y le dice, ¿por qué tú estás durmiendo? ¿Acaso no sabes que hay una tempestad que casi nos va a matar? Entonces Jonás subió arriba y le dijo, todo esto es culpa mía, lancenme al mar. Y los marineros, sin ningún temor, lo lanzan al mar. Dios le ordena un pez y se lo traga. Dice la historia que Jonás pasó tres días y tres noches en el vientre de una... ...según y que era una ballena, ¿no? O sea, no sabemos esa historia todavía. Y se dice que Jonás pasó tres días y tres noches orando, ¿al que no sabe por qué? No, no le fuera a dar diarrea a la mamá. Jonás solo tres noches y tres días. Y a los tres días, la ballena fue a una orilla y lo sacó. Jonás se levantó y fue a hacer lo que Dios le había mandado. Terminó haciendo lo que Dios quería. Y hace muchas se pasan en nuestras vidas. Dios tiene un propósito con nosotros. Y Él termina, no importa el tiempo, haciendo de nosotros lo que Él quiere. Porque somos sus instrumentos, ¿sí o no? Sí. Bueno, la canción es así. El Señor de los cielos se inició a volar, levantando y bien y abriendo y abriendo y abriendo y abriendo. Y de su presencia muy lejos se marchó. Y por un camino, un buen encontró, se montó en un barco, huyendo del Señor. Llegaron los cientos y una fuerte tempestad, parecía que el barco iba a nombrar y abriendo y abriendo y abriendo y abriendo y abriendo y abriendo y abriendo. Llegaron los cientos y abriendo 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 y ab ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!